saludos saludos bendiciones como están feliz semana santa es tratar de llevar la cosa un poco al paso ya que miren como esta situación ha habido ha ocurrido muchísimo accidente por favor no tomen para conducir y si conducen si van a conducir no tomen y si están tomando no conduzcan por favor vamos a reflexionar muchas vidas que no estaban prescritas en el libro de la vida que dio hizo para perderse un día como hoy por ejemplo la calle 41 del capotillo está prendida en candela ahora mismo porque las autoridades decidieron que como está la semana mayor hoy viene santo hoy viene santo hoy estamos a a 29 de marzo del 2024 ellos quitaron la música ya y ahora está aprendiendo de la esa y la 42 la fortuna o sea que no le tenemos ya ese respeto a la semana mayor o adiós entonces muchas personas lo celebran diferente forma entonces esto es para reflexionar no para celebrar ni que se le respeta a todo el que lo esté haciendo que lo haga pero por favor que lo haga vamos a hacerlo con prudencia que cuando te anda borracho un vehículo cuando te toca a veces no solamente la vida suya que se pierde también se pierde la vida de muchísimos inocentes quizás ni tomando estaban quizás porque no tenían dinero y quizás porque no les gustan para estudiar y hacer desarrego así que por favor vamos a hacer todas las cosas con prudencia medio de que está dando su chiva otra vez para ganar encima para que también me la jale durísimo este canal es también tengo oficial vamos a apoyar esta plataforma por favor está medio oficio oficial mis seguidores vengan para acá vamos a apoyar esta plataforma el canal mío a partir del lunes yo los activos pero siempre me pasa cualquier inconveniente yo lo que hago es que me tomando por aquí en lo que se activa pero ya ustedes saben le voy a enviar individualmente al que pide el vídeo de la folicú pretén candela de la cuarenta y dos se lo va a enviar en privado privado lo va a enviar el vídeo el que no quiera va a tener que tirarme el material del vídeo por favor que no vas a llegar privado otra cosa quería decirle gracias en primer lugar adiós por darme la oportunidad de estar frente a esta cámara no además como costumbre llevando el contenido de esta plataforma y pidiéndole que sea el que tenga el control siempre es todo lo que yo me dedico a hacer otra cosa que le quiero decir en tres días tengo un mil en facebook que tiene un millón seiscientas mil casi 700 mil reproducciones y sumando así que ya ustedes saben gracias por todos apoyos me están gritando siguen apoyando suscribanse suscribanse a mi canal y tu medio el patriarca vista grado medio del local club del final en facebook y toma el viento este canal está mal bien oficial y lo vamos a apoyar esta plataforma también que este canal de crecimiento este canal de crecimiento arrancando la siguiente con contenido diferente y variado así que somos casi mente dos millones ya de reproducciones tenemos y ocho mil y pico de seguidores en facebook no sé qué significa un millón casi 700 mil de reels desde las funciones en en facebook también hay hay vídeo que tiene 100 mil y pico 50 mil y pico pero me imagino que todo el cabrito sabe que en que en el facebook en la página de facebook de melvin el patriarca que sé que dice así se le hace más fácil para encontrarme en youtube síganme todas esas personas que están que están viendo mi contenido en youtube el pito y en facebook síganme en youtube también por favor de facebook instagram instinto síganme en facebook para hacer muy buena por favor no se tratan de no intoxicarse ingiriendo bebida alcohólica que a veces no pasamos a raya eso es chupa 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 yo sólo que eso porque yo también entiende yo estoy vivo y su mano yo hago de todo yo lo que no ando volviendo me loco ya es no para que no crean que para no crean que el día que me vean con un pote de rombo la calle una cerveza mira el pateado al canto de contar yo aconsejo pues yo no soy un santo yo lo como delinco la juventud no delinca miren estos accidentes que han pasado muchísimos accidentes que les voy a empezar a enviar los vídeos según allí llegando la vida de esos muchachos no estaba prescrita para irse ahora que el libro de la vida de parte de dios a veces nosotros mismos no adelantamos las cosas entonces vamos para que es el tiempo de dios que es perfecto y cuando llega el tiempo de dios nos vamos conforme y todo frío ya te saben esta media oficial suscríbanse la juventud no delinca bendiciones el vídeo lo va a mandar individual de la cual el capotillo prendía en candela